La inconformidad que mostró públicamente la contralora del gobierno cubano, Gladys Bejerano, después de auditar 760 empresas, cuyos resultados, dijo, no están a la altura de lo esperado, es algo que no sorprende al economista independiente Arnaldo Ramos Lausurique. Por supuesto, yo no esperaba nada positivo. Esto nada más que hace confirmar lo que todos sabemos, que el control en Cuba es muy deficiente. Según la funcionaria, el 37% de las empresas obtuvieron calificación deficiente. Otra auditoría, llamada Sexta Comprobación Nacional, arrojó, según el gobierno y sin muchos detalles, alguna mejoría en relación al año anterior. La corrupción es generalizada y vamos a estar en presencia de una situación en la cual Gladys Bejerano va a tener que, en un momento determinado, parar. Como se paró la vez que se quiso dar una batalla contra los llamados Macetas, que en un momento determinado hubo que parar porque llegaba ya demasiado lejos. Sonados casos de corrupción han estado presentes en el gobierno cubano en los últimos años, al menos de los que se han conocido. El más relevante, el de los hermanos chilenos Max y Marcel Marambio, que incluyó condenas de cárcel para un exministro, viceministro y otros funcionarios. Esto no hace nada más que demostrar que esta es una sociedad que está podrida. La única forma de resolver este problema es cambiando el sistema. Para Televisión Martí, Amado Gil.